Cosas que no tienen sentido en Avengers Infinite War durante esta escena Durante la pelea contra Thanos podemos observar que Tony Stark le sujeta la mano con una pierna En este punto Tony Stark se encuentra dándole la espalda al Titán Y después logra conectarle un golpe certero en la cara con ayuda de sus propulsores Lo que no tiene sentido de esta escena es como Tony Stark logró girar su cuerpo 360 grados Teniendo el pie enganchado en la mano de Thanos Y es que incluso se le ve mirando de frente al Titán cuando este le dice todo por una gota de sangre Y en la siguiente escena podemos ver los pies de Tony Stark mirando en la dirección contraria Y para lograr este movimiento tendría que haber pasado lo mismo que pasa en Iron Man 2 ¿Qué tal? ¡Multea a la derecha! ¿Es este? Solo quiero aclarar que el piloto de la prueba sobrevivió